El pasado miércoles 19 de julio se le dictó sentencia condenatoria al agresor de la joven Jenny Viviana Loaiza Castañeda, quien tras ser víctima de un brutal ataque con arma blanca, falleció. El juez lo condenó por homicidio simple, lo que implica que no tiene agravantes. La pena por ese delito, consagrado en el artículo 103 del Código Penal colombiano, puede ir desde 208 meses hasta 450 meses. El fiscal que lleva el caso apelará a la decisión, ya que, según el funcionario, el delito a castigar es el del artículo 104A del Código de las Penas, esto es, feminicidio, el cual daría una pena de privación de la libertad de 250 a 500 meses, puesto que el ente acusador considera que las diferentes pruebas dadas por la Fiscalía son lo suficientemente contundentes para que el delito de feminicidio sea aplicado en el caso presente. Por su parte, el día 14 de agosto del presente año, el juez de la causa dictará sentencia sobre la cantidad de tiempo que el ya condenado pagará de manera intramural.